¡Organización X! Agradecerles a ustedes, los dos grandes, dos excelentes DJs, dos excelentes personajes, compañeros, amigos, por compartir con la gente. Rico está preguntando, primero la gente está saludando y diciendo gracias y felicitándolos a ustedes por estas tandas. No, pues la verdad es con mucho gusto. Saludo al Facebook de mi amigo Diego Andrés Mesa, a todas las personas que nos acompañaron esta tarde con todo el gusto del mundo. El talento de los DJs es para ofrecerlo al público y pues en estos momentos estamos reinventándonos los DJs porque no vamos a poder estar con ustedes directamente. Entonces nos van a poder escuchar por medio de estas redes sociales. También a todas las personas que me escuchan y me siguen desde el momento que arranqué con Al Mal Tiempo Buena Música. Gracias por escucharme, gracias a todos ustedes por seguir estas transmisiones, a mi colega el DJ Johnny y a todas las personas que están conectadas también a través de DJ Johnny. Y para nosotros de verdad que es un placer inmenso ofrecerles algo de nuestro talento. DJ Ricardo Fernández y por aquí el DJ Johnny, venga para acá DJ Johnny, venga para acá para despedirnos del Facebook también de Ricardo Fernández. La gente es súper agradecida, por acá me están mandando, dice muchachos, bueno de lunes a domingo, ojalá todos los días. Desde Estados Unidos dicen gracias, gracias y mil gracias, recordar el vivir. Bueno, hace un minutico pues estábamos conectados con la otra transmisión, se nos cayó la transmisión, acá reactivamos y de pronto no alcanzan a ver algunos de los que estaban conectados. Les agradecemos por estar en esta sintonía que nos estamos como tratando de que se vuelva ya más seguido, más costumbre. Gracias por lo que dice mi compañero Ricardo, es verdad, nosotros nos vamos a quedar mucho tiempo sin ir a los eventos, discotecas, pero bueno, vamos a pasarla súper bien por este medio. Gracias por los que se conectaron el jueves, estén pendientes que el jueves nos vamos a estar conectando nuevamente a las 3 de la tarde, vamos a estar conectados. Así que bueno, pendientes porque eso sigue, eso sigue y muchas gracias por estar siempre conectados con la mejor música. Chao muchachos, muchas gracias. Con la bendición de Dios, martes, jueves y sábados, lo vamos a hacer por esta cuestión del pico y cédula, podemos salir solamente aquí a estas partes del centro, los martes, jueves y sábados, pero vamos a tratar de estarles llevando toda esta alegría a todos ustedes, de verdad que para nosotros todo un placer compartir con ustedes y las gracias son de acá para allá. Para todos ustedes, gracias por conectarse, bendiciones a todos, chao.